La luna Sobre las redes Parece que va a llorar Pago de mar en mis ojos Ay, la última noche se va No sé, me faltarás cada momento Y yo seré una vela sin el viento Porque en mi vivir Necesito de ti Más de mí tú te vas, te vas Se va el cielo azul Que hay en mis sueños Las sombras De la noche Me dan miedo El verano Que es Te ilusiona Y después Hace sufrir Así Así De amor Claro de luna que tiñe muy triste mi soledad Últimas frases de amor Más humanas que tú y yo Agua de mar en mis ojos hay Y en ti deseos de amar Porque en mi vivir Necesito de ti Más de mí Más de mí tú te vas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.